El Ciclo de Cine en tu Barrio Estamos estallados de actividades porque tenemos el ciclo de cine en tu barrio esta semana, tenemos Barrio Santa Rita a las 20.30 con la película Abominable, mañana, creo que ya lo dije El miércoles El miércoles, 22, Santa Rita, centro vecinal, Abominable y el 23, jueves 23, en Villa del Lago en la plaza, tienen una plaza preciosa que convocan cantidades impresionantes de niños así que está todo Carlos Paz invitado a ver la película en Villa del Lago ¿Cuál es el objetivo de esto del cine en tu barrio? Y bueno, es un poco darle la posibilidad a los centros vecinales de convocar a los vecinos con una actividad concreta que es darle cine a los niños y a la familia La verdad que los centros vecinales se movilizan un montón preparan cosas para darle a los chicos comen pururú, toman jugo, juegan, esperan la película la verdad que es un buen motivo para el centro vecinal para convocar y trabajar Y por otro lado, este ciclo de teatro independiente los días viernes, ¿no? Y tenemos el ciclo de teatro independiente que también es habilitar el espacio el objetivo es habilitar el espacio hermosísimo como es el risuto para obras pequeñas en lo que respecta a cantidad de actores y cantidad de personajes habilitar un espacio de teatro independiente que muchas veces en temporada cuesta encontrar un lugar en Carlos Paz ante las grandes carteleras y las grandes promociones y las estrellas que vienen de todos lados bueno, habilitar un lugar como este es fantástico ¿Y qué se viene para el viernes? Este viernes tenemos Fulvito que es un unipersonal teatral no es estándar es un unipersonal teatral que habla justamente de esta pasión argentina que es el fútbol y presenta personajes como un director técnico delirante un hincha, un futbolista eterno, suplente muy muy divertido que lo interpreta Juaco Rodríguez que es un actor y director cordobés y que bueno, va a incursionar en Carlos Paz Recordemos en el horario que se va a proyectar esta película Esta obra Sí, es el día viernes veintipico 21.30 21.30 es el horario la fecha no me acuerdo pero es este viernes Y los viernes también hay otra actividad en la calle, ¿no? Y los viernes tenemos estallada la cuadra porque además del teatro tenemos a partir de las seis y media aproximadamente una feria de arte coordinada por el profesor Fabián Flores en donde se presentan, se van sumando alumnos del profe, alumnos de otros talleres artistas plásticos de Carlos Paz y de afuera que vienen a presentar sus obras en toda la cuadra Tenemos un músico o dos, depende quien quiera que están tocando la verdad que el viernes se pone hermosa la cuadra ¿Los invitamos entonces a toda la gente? Por supuesto Pueden venir, hacen el recorrido por la feria vienen, ven teatro vuelven a ver la feria está todo fantástico ¡Suscríbete al canal!